Esta es una de las piezas más raras, se la dieron a varios actores de las películas e incluso solo hay en existencia mil piezas como esta. Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión vamos a conocer cómo es por dentro el Museo Estelar. Antes de empezar te estarás preguntando ¿Cómo puedo llegar ahí? Bueno pues amigos, justo afuera del Metro Insurgente Sur se encontrarán con este edificio enorme de Liverpool, pues del otro lado de la calle la idea es ir para allá, rumbo a donde está este edificio color naranja, todo derecho vamos a encontrarnos con la calle Santa Margarita 509. En la esquina de la calle lo van a ubicar porque hay un puesto de tacos, por lo tanto solo tendrás que caminar un poco para llegarte a encontrar con este saguán color negro. Como pueden ver por fuera parece una casa normal, no parece una fachada de museo, solo tiene este letrero pequeño que dice Museo Estelar. Pero bueno amigos, una vez que se cruza esta puerta, es como si la velocidad de la luz de una nave espacial fuera activada hacia otro universo, lejos de la capital Chilanga. Este lugar es el más grande de figuras de Star Wars en Ciudad de México, el espacio cuenta con más de 6 mil piezas en exhibición, es una colección completa y la más grande de toda Latinoamérica. Uno repleto de nostalgia, afición, extraterrestres, princesas, en este lugar hay desde las primeras piezas de los 70 hasta las piezas más recientes, réplicas y objetos raros o limitados. Ya viendo todas las figuras que les estoy mostrando, este museo cuenta más la historia de los coleccionables de Star Wars que la historia de la saga. El Museo Estelar nació en el año de 2017 y fue creado de fans para fans. El museo cuenta con dos niveles, hay objetos nuevos en los exhibidores con figuras en su caja original y otras piezas abiertas en perfectas condiciones. Asimismo hay piezas hiperrealistas de los actores y actrices que interpretaron a los personajes en las películas, incluso hay piezas memorables como personajes de Barbie, personajes incluso de Disney que son relacionados a Star Wars. Al lado de las escaleras encontraremos este espacio con el cual puedes interactuar, puedes meterte como si fuera una cabina de fotografías y puedes aprovechar para tomarte algunas fotografías. Miren tienen una cantidad increíble de Funko Pops, es la primera vez que veo más Funko Pops juntos de Star Wars. Amigos si están viendo un poco de reflejo en la pantalla a la hora de grabar es que el material de los exhibidores no es cristal, es como un tipo plástico y es medio azulado, entonces se refleja mucho. Pero trataré de que se vea bien para ponerles las mejores tomas. También tienen este espacio donde te muestran como estos letreros que utilizan en los cines o al inicio de alguna sala para promocionar las películas. Ahora vamos a conocer el piso 2, vamos a subir en la parte de las escaleras y al subir te reciben obviamente más piezas de Star Wars, les voy a mostrar un poco. También encontraremos este espacio con estos cascos de colección, la verdad se ven muy cool. Y la pared está muy bien decorada, tiene sus estrellas, las naves y los planetas. Puedes aprovechar este espacio también para tomarte algunas fotografías. Si durante tu recorrido te andas del baño no te preocupes que en el piso 2 lo puedes encontrar, está el baño de hombres y de mujeres y la verdad es que yo los encontré muy limpios. Vean esta es una pieza completamente de Lego y la verdad es que está muy grande, no sé si la cámara lo alcanza a apreciar todo, pero está muy grande, se ve muy bien, se ve muy bien detallada, se ve muy cool todas las figuritas, no me imagino cuánto tiempo se necesita para armarla. En este espacio cerrado en el piso 2 podremos encontrar réplicas de los sables de luz de personajes autografiados. Nos vamos a encontrar con varias piezas raras, incluso de colección que hay pocas en el mundo, incluso con autógrafos, cuadros autografiados, más cascos de colección de la película. No inventes, están todas chidas. Este elefante a mí me parece igualito al de las emociones, aunque no lo es, pero se parece. Durante el piso 2 les recomiendo que tengan cuidado donde pisar porque el piso se ve un poco viejo o un poco descuidado y durante todo el recorrido vas a escuchar rechinidos, incluso al caminar. Supongo que también por eso está la cinta de precaución en algunas partes del piso, entonces te recomiendo tener cuidado. Y no es broma que se escuchan rechinidos, les voy a mostrar. Esta es una de las piezas más raras, se la dieron a varios actores de las películas e incluso solo hay en existencia mil piezas como esta. Esta es otra parte trasera, la parte de abajo, como pueden ver aquí hay una figura completamente de tamaño real. Incluso puedes sentarte en las mesas, hay algunas revistas y libros que puedes leer de la saga. Bueno amigos, pues este fue todo el recorrido completo por el Museo Estelar. Si te gustó déjame un like. Si deseas que visitemos algún otro para que tú veas el recorrido completo, no olvides comentar. Sígueme en mis redes sociales para que no te pierdas de más contenido. Nos vemos en otro video, yo soy Itai, saludos. Sígueme en mis redes sociales para que no te pierdas de más contenido. ¡Gracias! ¡Gracias!